Se me nombró jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 aquí en Nuevo Laredo y aquí estamos para servirles a todo Nuevo Laredo. Esta nueva etapa que tenemos de esta gran responsabilidad que es la jurisdicción, recuerden que todavía estamos en alerta con la cuestión de la pandemia, vamos apenas saliendo de ese túnel en el cual entramos con el problema epidemiológico de aquí en Nuevo Laredo, pero vamos a trabajar en todos los programas que están vigentes dentro de la Secretaría de Salud, llámese programa madre, programa de crónicos, programa del niño sano, todos los programas vamos a tratar de seguirlos manteniendo y si podemos superarlos, los vamos a superar. Esa es la encomienda que nos dio nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal, recuerden ustedes que ahorita él es el gobernador y primeramente que él conoce de salud bastante bien y nos va a estar midiendo con lupa en estas situaciones, no en esta jurisdicción, sino en todas las jurisdicciones porque él sabe todas las necesidades que existen y cómo se trabaja en cada ciudad.